hola a todos buen día bueno este vídeo es para hacer una continuación sobre todo lo que es el proceso de cubrimiento e impermeabilización de un domo geodésico y se puede ver el domo de 6 metros con frecuencia 3 ya tiene casi el 80 por ciento del emplacado hecho y ahora les voy a explicar un poco cómo cómo llegamos a hacer toda esa cobertura bueno acá está la mesa de trabajo preparada para continuar las tareas del día bueno el proceso sería así se cortan acá tenemos los triángulos los triángulos de osb de 11 milímetros son cinco tipos de triángulos diferentes que tiene un domo de esta estructura cuando ya cambia la frecuencia y el diámetro puede haber más o menos triángulos y de diferentes tamaños en este caso son cinco triángulos así que con el programa si donde determinamos la cantidad de triángulos se cortan y lo primero que se va a hacer es se va a aplicar una mano de pintura en este caso poliuretánica lo mejor que encontramos acá en argentina en el mercado de cicadástic 560 es una pintura de muy buen rendimiento y muy buena calidad para impermeabilización así que lo que se hace se aplica una mano diluida con un porcentaje pequeño de agua para que tome y se impregne en la estructura y luego se pega se pega bien sin dejar ningún tipo de burbuja de aire lo que sería la venda sintética sobre la venda sintética va aplicada otra mano de pintura poliuretánica y se deja secar en un par de horas más o menos seca después se le dan dos manos más hasta que están preparados los triángulos y se pueden después ir a emplacar bueno lo que usamos también obviamente es una brocha es mejor con brocha que con rodillo porque por ahí en el usb al ser poroso penetra mejor en los huecos este es el esta es la venda sintética que estamos usando y después hay un un adicional que sería la venda sintética en rollo que es para tomar las juntas una vez que después tengamos esos triángulos listos lo que vamos a hacer vamos a venir al domo y vamos a atornillar como se ve acá en la estructura vamos a atornillar cada triángulo en el hueco correspondiente luego de que quedan los triángulos atornillados lo que se va a hacer es se va a aplicar en las juntas ven en las juntas de cada triángulo una masilla elástica que en este caso estamos utilizando a ver si acá está esta es una masilla excelente es una masilla de sinte plast elástica e impermeable eso lo que va a hacer como después la madera va a dilatar y a contraer por efectos de la temperatura esa masilla en las juntas va a acompañar ese movimiento si no haciendo que la estructura quiebre o colapse bien una vez que la masilla está seca al cabo de un par de días lo que hacemos es en la junta aplicar esta venda toda paralela corriendo no tenemos fíjense tenemos todo por acá tenemos hay que seguir todos los perímetros del triángulo o sea digamos los lados las aristas del triángulo van selladas todas con masilla se aplica luego para tomar la junta esta venda nuevamente y ahí se le aplican nuevamente dos manos más de pintura poliuretánica quedando ya totalmente revestido e impermeabilizado así que bueno eso era lo que teníamos para compartir hoy continuando con el proceso de de recubrimiento e impermeabilización de del domo geodésico bueno vamos a seguir compartiendo en los próximos vídeos mucha más información sobre domos saludos